¡Hakuna Matata! ¡Vive y deja vivir! ¡Hakuna Matata! ¡Vive y sed feliz! Ningún problema debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir ¡Hakuna Matata! Pues saludos cordiales, bienvenidos a la sintonía de Radio Juventud de Conil Comienza una semana más nuestro programa de radio escolar Aquí hablamos todos Y hoy los que van a hablar, nuestros invitados, los protagonistas muy especiales Son los alumnos de educación infantil de 5 años Que vienen del colegio Jesús, María y José Vienen acompañados de su tutora, de Aurora Y de dos de las profes del centro, como son Manoli y Niedes Y bueno, estos niños tienen ya una amplia experiencia Porque han venido en cursos anteriores, han crecido muchísimo Y seguro que también han aprendido muchas cosas Que hoy van a compartir con nosotros ¿No, Aurora? Bienvenida, buenos días Hola, bien hallada, como se suele decir Pues venimos este año con cositas nuevas Este año en una de las sesiones que tenemos preparadas Que es la primera que vamos a escuchar Pues es una sesión dedicada a los conjuros de Brujita Porque a nosotros nos gusta mucho Carmen Gil Y Carmen Gil tiene unas poesías muy bonitas Dedicadas a los niños Y entonces a ellos les gustan mucho los conjuros de estas brujitas Y entonces pues las decimos muchas veces en la clase Y sí que no funciona Entonces ellos las quieren compartir con todos los niños Que nos escuchen Y para que las mamás las aprendan también Qué bueno, o sea que esta va a ser un programa mágico ¿No? Con hechizos y todo por aquí Sí, sí, alguno habrá Muy bien, bueno pues vamos a empezar ya con ellos Vamos a empezar Y ellos, la señorita de inglés Que es la señorita Nieves Le han enseñado una canción Que ellos siempre lo cantan de bienvenida Y entonces nos van a dar la bienvenida en inglés Muy bien Y entonces ahora Ana ya va a empezar a decir lo que ella ha preparado Para compartir con todo el mundo que nos está escuchando Hola, me llamo Ana, tengo cinco años Estoy en el colegio de Jesús María José Y voy a hacer una poesía de la brujita de ahorita para tranquilizarse El sonido de la espuma La gariza de una pluma Con mi bola de cristal Ayentamos cualquier ula Fuma cualquier mar Una canción de cuna Entre los rayos de luna Y al respirar lentamente te calmarás de repente Y ahora las palabras mágicas Brujis, brebajis ¡Chiii! Qué chulo Y a ver tú, ¿qué nos vas a contar? ¿Tú cómo te llamas? Mireya Hola, me llamo Mireya Tengo cinco años Y voy a decir una poesía de la brujita de ahorita para alejar la soledad He traído de mi alcoba Para barrer tu tristeza La mejor de mis escobas Y un jarabe de cereza Mézclalo con agua fría Bebe solo la mitad Regresará la alegría Y se irá la soledad Y ahora las palabras mágicas Brujis, brebajis ¡Chiii! Tenéis que decir despacito las palabras mágicas Para que todos las podamos aprender, ¿vale? Hola, mi amaría Tengo cinco años Tengo el corazón María José Y voy a decir una poesía El brujo en el miro El brujo en el miro Es muy hacendoso Le ha hecho un vestido La mar del aseoso De tilas de araña Su hermana la bruja No lo ve con más maña Dándole a la bruja Se lo dedico a mi padre A mi madre A mi hermana Y a mi otro hermana ¿Tú cómo te llamas? Alberto ¿Y qué nos va a contar Alberto? ¿Una poesía de quién? ¿De la bruja? Maruja Que está un poquito, un poquito ida, ¿no? Sí Pero que a nosotros nos gusta mucho Pues venga, empieza La bruja Maruja espera convertirse en camionera Tener un camión en violeta Y recorrer el planeta Y va moviendo al volante Una vida emocionante Como hace mucha gente Y sitios muy diferentes Muy bien, porque es una bruja viajera Y entonces a nosotros nos gusta mucho salir, ¿verdad? Ir a muchos sitios Entonces a ellos les encanta ¿Y tú a quién se lo va a dedicar? A mi mamá A mi papá A mi tita Y a mi abuelo Y a mi abuela Hola, me llamo Pedro Tengo cinco años En el colegio de Jesús Mario Voy a decir una poesía de Ado Abelino Ado Abelino quiere ser Ado Madrino Y hacer los sueños posibles Es un Ado visible Vamos a por su ternura Habla con un ternura Tiene el corazón muy blanco Y llora de vez en cuando Y la dedico a mi mamá A mi papá A mi abuelo Y a mi abuelo Muy bien Y ahora por último Tenemos a otro niño Que nos va a contar un cuento Hola, me llamo Rubén Tengo cinco años Estoy en el colegio de Jesús Mario José Y voy a decir El puente del gato En la lavadura Había una vez Una señora Que estaba metiendo La ropa sucia Dentro de la lavadora Y de repente Sonó el teléfono La señora corrió Al médico Y le dijo Sus gatos Se han salvado Porque era muy pequeño La próxima vez Lo van en un barriño Se lo dedico A mi madre A mi padre A mi abuelo Y a mi abuela Oye, por aquí hay alguna niña Que igual se le ha olvidado Dedicarle, ¿no? Pues esos conjuros Y quieren aprovechar Para saludar Alguien que seguro Que las está escuchando, ¿no? A mi padre A mi madre A mi tata Y a la señorita Se la dedico A mi madre A mi padre Y a la señorita ¿Y tú? A mi madre A mi padre A mi hermano Y a mi otra hermana Y a la señorita Muy bien Pues vamos ahora Con un poco de música, ¿no? Sí Si pregunto ¿Cómo están ustedes? Me responden bien Y repito ¿Cómo están ustedes? Y me dicen bien Escucharles es una delicia Pues con ello Llega la noticia De que todos, todos Nos sentimos bien Nos sentimos bien Si pregunto ¿Cómo están ustedes? Tú me dices Bien Y si dices Yo te digo bien Nunca falla Nunca falla Te lo participo Y a la prueba Siempre me remito Pues escucha ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues seguimos Con más invitados Que nos van a contar Muchísimas más cosas Interesantes ¿No, señor? Esta vez La segunda sesión La hemos dedicado A la educación vial Es un tema muy importante Y aparte Es que lo estamos viendo ahora Entonces Pues a ellos Les gusta mucho Y como teníamos Muchas poesías Y muchas cosas aprendidas Digo Bueno, pues vamos Hacer una sesión Para la radio Y así Todos los niños Que nos estén escuchando Pues se enteran De lo que hay que hacer Niños y papás Que a veces A nosotros también Se nos olvidan las cosas ¿Eh? No os creáis Bueno, vamos con el primero Hola, venimos Estoy En el colegio Yo estoy María José Y voy a decir Una Unos consejos Unos consejos De educación vial Cuando vamos Por la calle Hay que ir Por la acera Y cuando vamos A cruzar Hay que darle La mano A una adulta Y cruzar Paso de cebra Si hay femáfora Hay que Esperar Que se pongan Toque Y que los coches Paren Si jugamos Al aire libre Hay que hacerlo Los parques Y En la carletera No Ni en la acera Y cuando Vamos En el coche En el autobús Hay que ponerse El cinturón De seguridad Si sigue Estos consejos Tidente No tendrá Se los dedico A mi madre Padre Y a mi hermano Hola Me llamo Paula Tengo cinco años Estoy en el colegio Jesús, María y José Y voy a decir Una poesía Dedicada A los niños No crucéis Atolondrados Mirad bien A los dos lados Si se escapa La pelota Párate El seco No cruce Te puede caer De bruces En la selva Del asfalto Los tigres Son autobuses Y los leones Autos No quiero Meteros miedo Porque ellos Quiero Valientes Valientes E inteligentes Solo quiero Recordaros Que los coches Tienen dientes Mirad bien A los dos lados Y evitar Los accidentes Se los dedico A mi papá A mi mamá Y a mi hermana Hola Me llamo Antonio Pablo Tengo cinco años Y estoy en el colegio Jesús, María y José Y voy a decir Una poesía Una adivinanza Una adivinanza Con solo tres colores Orden a cada uno Si todos me respetan No habrá accidente alguno ¿Quién soy? El semáforo ¿Han acertado? Se los dedico A mi señorita Aurora Cuánto te quieren, eh Cuánto te quieren estos niños Vamos con esta niña guapísima Hola Me llamo Sofía Tengo cinco años Estoy en el colegio De Zoom, María José Y voy a decir Una poesía Del semáforo Nosotros Los semáforos Estamos para enseñaros Para deciros Con los colores Que debes tener cuidado Cuando un muñeco Cuando un muñeco está rojo Tú nunca podrás pasar Pero si se pone verde Entonces sí cruzarás Al me caso Niño bueno Mira, fijo mi señal Si voy vestido de verde Te invito siempre a usar Te lo dedico A mi padre A mi madre A mi hermano A mi abuela Y a mi abuelo Hola, me llamo Adriana Tengo cinco años Soy en el colegio de Zoom María José Y voy a decir Una adivinanza Todos pasan por mí Yo no paso por nadie Todos preguntan por mí Y yo no pregunto por nadie ¿Quién soy? La padre Y yo dedico A mi padre A mi madre Y a mi hermana Hola, me llamo Alejandro Tengo cinco años Estoy en el colegio de Jesús María y José Y voy a decir una poesía Don Pepito el carpintero Ha llegado a la ciudad Con su sombrero de paja Y una sierra de verdad Quiere cerrar a cansada Y hacer grandes aceras Con macetas de madera Y con flores de verdad Todos le aplauden y animan Y muchos quieren ayudar Viva Don Pepito Viva mi ciudad Te lo dedico a mi padre A mi madre A mi prima Carmen A mi hermana A mi primo Juan A mi... A mi abuelo Y a mi abuelo Hola, me llamo Clara Tengo cinco años Voy al colegio de Jesús María y José Y voy a decir una poesía De la circulación vial En el coche con mis padres Voy al campo a merendar Sentadita y quietecita Con el cinturón de atrás Veo una señal de stop Mami tiene que parar Y mirar para los lados Antes de acelerar Esas normas tan sencillas Siempre hay que respetar A ella obliga el código de educación vial Que vigila constantemente nuestra seguridad Se la dedico a mi papá A mi mamá A mi hermana Y a mi señor Hola, me llamo José Tengo seis años Voy al colegio de Jesús María José Voy a decir una poesía Que se llama La tortuga presumida Y una tortuga por la capital Iba despistada Con tanto autocar Buscaba una tienda Quería comprar Un sombrero nuevo Y me dio un par Se compró un sombrero Cintas de cero Tan elegante Salió de la tienda Pasó una tartana Cruzó una galés Pasó un camión Y tres bicicletas La tortuguita Escondió su cabeza Y cuando de nuevo Su cara se asomó Pobre sombrerito Se lo atropelló Una tartanita Con su pechero La tortuga dijo Que fatalidad Llamó ya el río Que asco de ciudad ¿Y a quién se la quieres dedicar? A mi abuela A mi madre A mi padre A mi prima Amanda Y a mi perrito Bobby Qué bien Oye, pues muchísimas gracias Por enseñarnos tantas cosas Pues ellos tenían Un trocito de la canción Que viene ahora Que es Que la van a cantar Que es el Papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo Pi, pi, pi Es un autofeo Pi, pi, pi Pero no importa Pi, pi, pi Porque te lo cortas Pi, pi, pi La vamos a escuchar también un poquito Pues me parece que me he equivocado yo Porque no Porque no Pi, 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 pi Pi, pi, pi Y seguimos con Más invitados que ahora que nos van a contar En esta sesión le hemos dedicado a las letras Porque como estamos aprendiendo muchas letras Y estamos aprendiendo a leer Pues sabemos también muchas cosas Y entonces las vamos a compartir con todo el mundo Que nos esté escuchando Ya habéis leído lo que ponía en la puerta de la radio Estudios, que eso el año pasado No lo sabíais hacer así de bien, ¿no? Bueno, venga, pues vamos a ver lo que nos contáis Hola, me llamo Adán Tengo cinco años Estoy en el colegio de Jesús María José Y voy a decir un trabalembo de la letra J Una caja de cartón Un cojín con una hoja La caja se cerró La hoja se voló El cojín se encogió Y este cuento se acabó Se lo dedico a mi padre A mi madre, a mi abuela Y a la señorita Hola, me llamo Alberto Tengo seis años Estoy en el colegio de Jesús María y José Voy a decir el cuento de la cigarra y la hormiga Con mi amiga Alicia Yo soy la cigarra y mi amiga es la hormiga Empieza A, 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 a mí me gusta cantar A, 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 yo solo quiero bailar A, 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 yo prefiero trabajar A, 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 ya de invierno descansar E, 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 a mí me gusta beberte E, 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 un helado tomaré E, 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 a mí me gusta leer E, 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 es muy bueno aprender E, 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 a mí me gusta reír E, 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 la vida quiero vivir E, 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 tú te vas a arrepentir E, 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 te lo tengo que decir Oh, 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 todo el día toma el sol Oh, 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 ya tengo mucha calor Oh, 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 te darás un corron Oh, 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 si no aprendes la lección Uh, 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 ya te digo tururú Uh, 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 derrotas no sabes tú Uh, 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 no aprenderás ni la U Uh, 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 no sabrás decir el Lú Estos niños son unos artistas, ¿no? No solo saben compartir todo lo que enseñan Sino que cantan también, ¿no? Y esto vosotros, que lo habéis hecho así de bien A ver, ¿a quién se lo vais a dedicar? ¿A quién vais a saludar? A mi padre, a mi madre, a mi hermana A la señorita Aurora, a la señorita Manoli Y a la señorita Nievi Se lo dedico a mi padre, a mi madre, a mi hermano A mi señorita Aurora, a mi señorita Nievi Y a mi señorita Manoli Muy bien, y aquí está mi amiga Lola Hola, me llamo Lola Tengo cinco años Voy al colegio de su María José Voy a decir una adivinanza Se ve en la semana, también en el mes Curiosamente, que en el año no se puede ver Que es la letra S Se lo dedico a mi padre, a mi madre, a mis animales y a mi señorita A tus animales ¿Es que sus animales? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos animales, Lola? Tiene un montón Aquí hay una que se llama como quién? Lola ¿Y qué es Lola? Que la gente no sabe lo que es Lola Un nombre ¿Es un nombre de qué animal? ¿Una perrita? ¿No? Bueno, le ha entrado la risa Le ha entrado la risa Pepe, Pepe, la pipa Pepe, Pepe, la papa Pepe, Pepe, la pipa Pero Pepe no, Pepe, la papa Porque las papas de Pepe no son papa Son pepino A mi tío la pata Muy bien, ¿y tú a quién se lo dedicas? A mi madre A mi señorita Y a Nieve Y a Manoli Hola, me llamo Berta Tengo cinco años Y estoy en el colegio de su María José Y voy a decir una adivinanza Formo parte de París En el fin del mar me encuentro En el principio de Roma Y en el norte está en el centro ¿Quién soy? La letra R Se lo dedico a mi madre, a mi padre A mi abuelo A mi abuela Y a la señorita Y a un hermano, ¿no? Tú no tienes hermano Que no está muy lejos, ¿no? Está por aquí cerca Está en la clase a lo mejor ¿Cómo se llama? Pedro Muy bien Vamos con más música Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a respirar Primero verás Que pasa la A Con sus dos palitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E Alzando los pies El palo de en medio es más corto como ves Ahí viene la I Le sigue la O Una es placa y otra es gorda Porque ya comió Verás que detrás Llegó la U Como la cuerda Con que siempre saltas tú Bueno, pues vamos ya con el último grupo Que también está lleno de amigos míos ¿A que sí, Alberto? Sí Hola, me llamo Alberto Tengo cinco años Estoy en el colegio de Jesús María y José Y voy a decir una poesía Con mi amiga Alicia Romero Acaba de abrirse el plazo Desde hoy se regala afecto Para el que quiera un abrazo Este se va a hacer perfecto Se reparten cada día Mil caricias, atenciones Algunas salamerías Y montones de chuchones Con solo entrar por la puerta O ir a palabras bonitas Que tanto el dedo Llego de oferta Y hay tiendas gratuitas Nos queda una cuca mona Venga, venos cuanto antes El cariño se mantiene encima de las estantes Ayer llegaron dos sacos Los guardan en el almacén Rebozantes de arrumacos Y besos y roses también Valen todas las revisas Que por todo regalado Calma un buen por sonrisa Y hay un valor garantizado ¿A quién le vais a dedicar a vosotros Eso tan bonito? A los abuelos Es que siempre le dedicamos Una parte a los abuelos Porque son muy importantes ¿Verdad? Porque a ellos Les vienen a recoger Muchos abuelos y muchas abuelas Y siempre están presentes ahí Entonces esta poesía tan bonita De achuchones, arrumacos Caricias, besos, abrazos Se la dedicamos a los abuelos Que siempre están ahí cuidando Uy, qué cosita tan bonita Pues se van a derretir Cuando os oigan, ¿no? Vamos ¿Tú cómo te llamas? Saray Tengo cinco años ¿Y tú cómo te llamas? No Cristina ¿Y tú? Juan Diego ¿Y nos vais a cantar qué? La canción del barquito Pues venga Cuando yo diga tren empezamos Una, dos, tres Había una vez Un barquito chiquitito Había una vez Un barquito chiquitito Que no podía Que no podía Que no podía navegar Pasar un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis más Pasar un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis más Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito Navegó Si esta historia Parece Seis corta Volveremos Volveremos a empezar Muy bien ¿Y tú a quién se la dedica? A mi madre A mi padre A mi hermana Clara A la señorita Aurora A nieve ¿Y tú? A mamá A mamá ¿A mamá y a? Papá Muy bien A mi mamá A mi mamá A mi papi A mi hermano A la señorita Nieve A Aurora A Corina Y a la señorita Nieve ¿Ha dicho Nievedo? Yo creo que era uno por ti Por Manoli Por Manoli, ¿no? Y ahora por último Ya tenemos a nuestro amigo Que le van a hacer Los que estamos aquí Le vamos a hacer los coros Porque Hola ¿Tú qué nos vas a contar? La canción del pirata Carapatata Pero no lo hemos presentado A este chico tan guapo ¿Cómo te llamas? Álvaro Álvaro La canción del pirata Carapatata Y te van a ayudar ellos, ¿no? Bueno, pues todo el mundo atento, ¿eh? Venga, empieza Era un pirata feo Navegando en su barco Con dos velas de trapo Y un timón de espalda En su bodega había Un midón de vino blanco Con trozos de pan duro Dos ratones y tres gatos Por la noche soñaba Con tesoro descubría Que compraba un palacio Que en él se convertía Pero al llegar la mañana Con el sol se despertaba Y los sueños se perdían Entre nubes de colores Pero al llegar la mañana Con el sol se despertaba Y los sueños se perdían Entre nubes de colores El pirata también soñaba Que con una princesita De cabello largo y rubio Un buen día se casaba En el día de su boda En el día de su boda Más piratas fielos Estirían en la fiesta Con corbatas y sombreros Junto con su princesita Con sus gatos y ratones Con su espada de madera En los mares reinarían Pero al llegar la mañana Con el sol se despertaba Y los sueños se perdían Entre nubes de colores Pero al llegar la mañana Con el sol se despertaba Y los sueños se perdían Entre nubes de colores Y cuando fuera viejo Vería desde lejos Todas las estrellas Con su supercata lejos Pero un día ya cansado Decidió cambiar de sueño Decidió vender el barco Por un huerto de patatas En aquel momento Todos los piratas fieros Vestirían en el... No, era un con un hombre Más pirata Carapatata Pero al llegar la mañana Con el sol se despertaba Y los sueños se perdían Entre nubes de colores Pero al llegar la mañana Con el sol se despertaba Y los sueños se perdían Entre nubes de colores ¿Tú a quién se lo dedicas? A mi señorita Nieves A mi señorita Aurora A mi señorita Manoli Y a mi señorita Corina A mi padre, a mi madre A mi hermano, a mi abuela Y a mi abuelo ¡Qué correcto! Estupendo Pues chicos, felicidades Porque habéis hecho Un programa maravilloso Así que un aplauso fuerte Que nos oiga todo el mundo Nos vamos ya a despedir Y el año que viene Nos espero, ¿eh? Adiós 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 Adiós